Buen día amigos que ven YouTube. En esta ocasión les voy a enseñar en este video cómo hacer aromatizante casero para tu auto y casa que dura 7 días oliendo muy delicioso. Los ingredientes y materiales que van a utilizar son los siguientes. Suavitel o cualquier suavizante y acondicionador de telas. Limpiador multiusos para desinfectar el piso. Les recomiendo mucho la fragancia de lavanda o la fragancia de flores de primavera. También van a utilizar talco para bebé, un atomizador, un recipiente o vaso de plástico y una cuchara. Lo primero que van a hacer es tomar su recipiente o vaso y le van a agregar el suavizante de telas y el limpiador multiusos en cantidades iguales. Yo en mi caso voy a hacer la cantidad de 100 mililitros de aromatizante casero. Miren, voy a mezclar 50 mililitros de suavizante de telas. Observen, ahí están los 50 mililitros y ahora agrego 50 mililitros de limpiador multiusos. Y ya en total tengo los 100 mililitros. Observen. Y ya por último agregan dos cucharadas de talco para bebé. Pueden agregar más cantidad de talco para que el aroma sea más fuerte. Y ahora sí proceden a mezclar muy bien los ingredientes. Y ya está listo. Ya que los mezclaron muy bien, ahora sí agregan el aromatizante casero en el atomizador. Y esta cantidad de 100 mililitros de aromatizante casero rinde hasta un mes. Y ya está listo. Y eso significa que se van a ahorrar mucho dinero y ya no tendrán que estar comprando esos aromatizantes que venden en el mercado. Y ya solamente proceden a rociar su casa. Así rocian en cada esquina de sus sillones. También rocian sus cortinas con el aromatizante casero y olerá muy rico durante 7 días. Igualmente pueden aromatizar su habitación. Además pueden utilizar el aromatizante casero en su auto. Igualmente rocian los asientos, el cubre tablero y olerá muy bien y también se eliminan los malos olores. Esto sería todo amigos de YouTube. Espero les sirva este video. Por favor suscríbanse a mi canal. Cualquier duda déjenmela en los comentarios. Y por favor regálenme un like. Gracias.